Hola y muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer otro pequeño video sobre lo que sería la lijadora de banda. En este caso este producto yo lo conseguí hace unos 10-15 días aproximadamente y me ha venido bastante útil el chaqueo. A veces para hacer pequeños muebles y demás la lijadora de banda es muy útil. Más que nada para cuando tenemos imperfecciones en las uniones y demás que podemos ir devastando. Esta lijadora marca Starling tiene un motorcito de 900 watts, bastante potente para ser chica. Estoy muy conforme con esa potencia ya que es útil, no se frena ni nada al momento de trabajar con lijas gruesas. Solamente hay que ir dejándola para que vaya trabajando la lija. El recolector de polvo también funciona bastante bien, yo acá por ejemplo la bolsita va juntando siempre mucho polvillo y lo voy guardando para ir pegando en las uniones ya que a veces nos quedan algunas imperfecciones y demás y mezclamos un poco de cola y el polvillo que sale de la lijadora y lo utilizamos para tapar esas uniones. Después el tema de la manopla, es bastante cómoda al poder trabajarla, no cansa, o sea, yo estoy conforme en eso porque la podemos anotear y no tiene mucha vibración. Lo mismo pasa con la empuñadura de adelante, ya que la puedes trabajar con las dos manos. El otro problema también que he podido apreciar en algunas otras marcas es que el interruptor de variación de velocidad no incluye en nada ya que está metido casi adentro. Luego para poder cambiar lo que es la banda de la lija es muy sencillo el sistema para poder extraerla, tiene una palanquita. En este caso la lijadora esta utiliza la lijadora de 75 por 53, que es una medida casi estándar. Es un sistema bastante sencillo para poder intercambiar las lijas y muy práctico. Yo en ese sentido estoy súper conforme también y no nos queda ningún sobresaliente ni nada. La palanquita se esconde dentro de la misma carcasa, lo cual ayuda mucho para al momento de lijar bordes y demás que no nos estorben. Yo ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo funciona. Vamos a lijar lo que es esta mesa. Yo ahí le he colocado unos tarugos donde iban los tornillos y ahora vamos a probar con una lija 40 el poder de abrasión que tiene. Yo acá no le saqué, o sea, no tiene sonido el video ya que estoy editando sobre el mismo video así que no tiene sonido. Pero trabaja bastante bien el motor, no se esfuerza. El poder de abrasión es bastante bueno para hacer una lija 40. Raya bastante, pero eso se va a ir trabajando a medida de que vamos cambiando las fijas. Para tener un acabado más fino hay que utilizar siempre una fina de un grano más fino, 200, 300 para terminar un pulido bien finito. Para hacer un buen acabado vamos haciendo granos 40 primero, después 80, 120 y así, hasta dejarlo lo más liso posible. Luego una mano de pintura para darle una terminación y proteger la superficie y queda una mesa impecable. Bueno, espero que te haya gustado el video. Es algo sencillo. Más que nada quería hablar de lo que es la lijadora en sí, que es una herramienta bastante útil en la carpintería. Y como vemos, ahí les voy a mostrar también lo que es, cómo quedan las vetas de la lijadora, de la lija de banda en la madera. Bueno, espero que te haya gustado el video. Es algo sencillo no más. Nos estaremos viendo en el próximo. Saludos.